hola a todos amigos curiosmicos cómo están antes de empezar quería desearles un feliz año 2021 y a pesar de que el 2020 no ha sido del todo bueno incluso muchos lo catalogan como el peor año de todos nos está dejando grandes lecciones que seguramente serán esenciales en este nuevo año esperemos que este año 2021 si sea un año increíble así que sin más demora en este vídeo veremos desde el lanzamiento del telescopio james webb hasta el cultivo de pollo en laboratorio acompáñame a conocer nueve avances científicos y tecnológicos que veremos en 2021 el rover perseverance de la nasa aterriza en marte en julio del 2020 la nasa lanzó la sonda espacial mars 2020 con destino al planeta rojo este lleva un rover llamado perseverance con el objetivo de buscar signos de vida y recolectar muestras esta misión incluye algunos avances en tecnología que podrían ser utilizados en futuras misiones humanas el rover tiene siete instrumentos científicos incluido un sistema de almacenamiento de muestras para recoger polvo y rocas con la capacidad de hasta 30 muestras un rover de búsqueda devolverá las muestras en 2031 sus 23 cámaras proporcionan una amplia gama de vistas y métodos de observación la sonda llegará en febrero de 2021 y aterrizarán el cráter gécero se cree que este fue un lago en el pasado distante que alcanzaba la profundidad de hasta 250 metros un pequeño helicóptero acompaña a perseverance este drone impulsado por energía solar llamado ingenuity tiene dos funciones explorar la mejor ruta de conducción y detectar objetivos interesantes para estudiar sin embargo está limitado a altitudes de 10 metros sobre el suelo posteriormente la nasa adaptará este diseño de drones para crear otras versiones más avanzadas para su uso en futuras misiones humanas se lanza el telescopio james web es uno de los eventos más esperados del año este nuevo telescopio será el sucesor del hablo y su desarrollo viene gracias a la colaboración entre la nasa la agencia espacial europea y la agencia espacial canadiense james web está diseñado para ofrecer una resolución y sensibilidad sin precedentes desde la luz visible de longitud de onda larga hasta el rango infrarrojo medio su área de recolección es casi seis veces más grande que el viejo hablo además en términos de aumento es 100 veces más poderoso que hablo lo que lo hace capaz de ver la primera generación de estrellas que surgieron 200 millones de años después del big bang los cuatro objetivos científicos principales son buscar la luz de las primeras estrellas y galaxias que se formaron en el universo estudiar la formación y evolución de las galaxias comprender la formación de estrellas y sistemas planetarios estudiar sistemas planetarios y los orígenes de la vida la nasa ha fijado su lanzamiento para el 31 de octubre del 2021 el primer riñón artificial del mundo como sabemos los riñones desempeñan un papel vital en el cuerpo humano filtran la sangre eliminan el exceso de líquido y los productos de desecho en las últimas etapas de una enfermedad renal las únicas opciones de tratamiento son la diálisis o el trasplante otra opción serían los tratamientos con células madre sin embargo estos aún están en desarrollo ahora existe otra opción que podría estar disponible por primera vez riñones completamente artificiales esta idea fue investigada en la universidad de california san francisco lo que dio lugar a un modelo prototipo en 2010 y ensayos clínicos a partir del 2017 como parte de un programa de innovación del gobierno se aceleró el proceso de desarrollo de este proyecto en particular recortando el tiempo requerido para la aprobación con la nanotecnología el dispositivo puede evitar casi todas las funciones vitales del riñón mientras que un bioreactor realiza otras actividades renales esto se hace sin la necesidad de bombas o energía eléctrica la filtración es impulsada por la propia presión arterial del cuerpo además el dispositivo tiene una vida útil indefinida a diferencia de los riñones trasplantados que suelen durar entre 10 y 12 años lanzamiento del coche volador terrafugia tfx este es un vehículo híbrido enchufable de rotor basculante y el primer automóvil volador totalmente autónomo también existen controles y anulaciones manuales en caso de emergencia o situaciones inesperadas el tfx tiene un alcance de 804 kilómetros por vuelo y las baterías son recargables por el motor su precio inicial será de 280 mil dólares otro vehículo volador que podría estar disponible en 2021 según afirman sus desarrolladores bmw y a la calle technologies es el sky este estaría impulsado por celda de combustible de hidrógeno y equipado con seis motores eléctricos que promete alcanzar velocidades de hasta 190 kilómetros por hora sky promete hasta 644 kilómetros de autonomía en una primera fase se diseñará una versión que requiera piloto más tarde se prevé lanzar el modelo equipado con conducción autónoma en el que podrán viajar cinco pasajeros los desarrolladores aseguran que será un medio de transporte asequible al precio de un coche de lujo sin embargo se estima que los vehículos voladores y flotantes más baratos estarán disponibles a finales de este siglo y en el siglo 22 primera misión de china a marte con los objetivos científicos de buscar evidencia de vida actual y pasada además de evaluar el entorno del planeta esta misión llamada que han buen uno se lanzó a bordo de un cohete de carga pesada long march 5 en julio del 2020 el país asiático pretende orbitar aterrizar y explorar marte a partir de febrero de 2021 el aterrizaje será en utopía planicia una región conocida por contener una gran cantidad de hielo de agua subterránea el rover funciona con paneles solares y está equipado con un radar de penetración en el suelo para escanear una profundidad de 100 metros por debajo de la superficie también puede realizar análisis químicos en el suelo marciano además de buscar biomoléculas y biofirmas el vehículo posee 6 ruedas y pesa 200 kilos el orbitador y el rover llevan juntos un total de 12 instrumentos el rover de superficie incluye una demostración de la tecnología necesaria para una misión de retorno de muestras a marte propuesta para la década del 2030 primera misión árabe a marte emiratos árabes unidos lanzó con éxito su sonda hope proof con destino a marte en julio de 2020 se espera que llegue a marte en febrero de 2021 esta será la primera vez que los emiratos árabes unidos orbitan marte y la sonda permanecerá en órbita durante un año marciano equivalente a 687 días de la tierra su objetivo es recopilar información sobre la atmósfera de marte con ella tendremos la primera imagen completa del clima de marte durante todo un año marciano estudiar el sistema meteorológico de marte incluidos los cambios en la atmósfera y el clima podría ayudarnos a comprender cómo marte un planeta que solía compartir características con la tierra pasó de tener ríos y lagos a no tener agua en su superficie se implementa computadoras a exa escala un exaflop es 10 a las 18 operaciones de punto flotante por segundo las mejores supercomputadoras del mundo ahora están alcanzando esta velocidad lo que es una mejora mil veces mayor que una máquina petaflop en junio de 2018 y bm presentó sammy con un rendimiento máximo de 200 petaflops que se convirtió en la supercomputadora más rápida del mundo sin embargo varios rivales esperan entre bastidores incluidas tres máquinas exaflop desarrollados por china tres de eeuu y otros de la unión europea india japón y taiwán estos se desplegarán a principios y mediados de la década de 2020 china fue el primer país en lograr una máquina exaflop luego le siguió eeuu y japón la computación a exa escala conduce avances revolucionarios en varios campos lo que permite simulaciones a mayor escala complejidad y duración la neurociencia es un área especial de interés ya que es posible simular todo el cerebro humano en tiempo real incluso hasta el nivel de neuronas individuales las actualizaciones posteriores allanarán el camino hacia las supercomputadoras zflop en la década de 2030 una de las computadoras que llegará en 2021 es aurora desarrollada por intel y cree para el laboratorio nacional de argone del departamento de energía el proyecto costará más de 500 millones de dólares la nasa intentará desviar un asteroide a pesar de que la probabilidad de que un asteroide impacte contra la tierra es bastante baja los científicos prefieren ser precavidos se trata de la misión dart que tiene como objetivo desviar la trayectoria de un asteroide de su órbita por primera vez y construir así modelos de impacto que pueden ser utilizados para evitar posibles amenazas para ello la agencia utilizará un propulsor iónico denominado NEXT-C el asteroide elegido para la primera prueba ha sido Didymos B que forma parte del sistema binario Didymos situado entre Marte y la tierra la misión se lanzará en julio de 2021 cuando está previsto que NEXT-C se dirija a Didymos para luego estrellarse contra la pequeña luna mediante la técnica del impacto cinético la colisión cambiará la velocidad de la luna pequeña en su órbita alrededor del cuerpo principal en una fracción del 1% lo suficiente como para ser observado y medido con telescopios en la tierra pero esto cambiará el periodo orbital de la luna pequeña en varios minutos cultivo de carne de pollo en laboratorio te imaginas que esta deliciosa porción de pollo estaría cultivada en un laboratorio y no en una granja como habitualmente se hace suena bastante disparatado aunque si se hace realidad implicaría no tener que sacrificar ningún ave ese es el objetivo de la empresa Memphis Meats que planea vender su pollo de laboratorio para 2021 la empresa está trabajando para conseguir este objetivo y afirma que ya ha cultivado trozos de pollo y pato sin animales en su laboratorio Memphis Meats es una entre varias empresas que intenta cultivar carne sin tener que sacrificar animales sin embargo aún quedan problemas por resolver como el sabor la facilidad de fabricación y el precio del producto final de momento cada kilo de su pollo cuesta unos 17 mil euros otra compañía que está buscando un lugar en el mercado es la estadounidense it just que acaba de hacer que un restaurante en singapur se convierta en el primero en el mundo en servir platos hechos con carne cultivada en laboratorio esta fue aprobada para la venta en la ciudad de estado del sudeste asiático en este momento la carne sigue siendo sustancialmente más cara que la auténtica pero la compañía espera aumentar considerablemente su producción con el objetivo de que sea más barata que la carne de pollo real en el futuro muchas gracias por ver este vídeo si te ha gustado no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones esa es la única forma de estar al tanto de mis nuevos vídeos déjame en los comentarios qué avance te pareció más importante sígueme en mis redes sociales facebook twitter e instagram donde subo contenido diariamente sin más que decir les deseo un gran año 2021 y que por supuesto cumplas todas tus metas nos vemos la próxima semana hasta pronto